bueno 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 que tenemos hoy aquí los tres mosqueteros tres relojes bien distintos uno de remonte manual el otro con automático de 5 atmósferas y el otro también automático de 20 atmósferas estos tres relojes nos van a ayudar a desvelar qué hay de cierto en la creencia de que no se puede dar cuerda a los relojes cuando están en nuestras muñecas y comenzamos con este mercur dándole cuerda como si no hubiera un mañana sin la más mínima compasión intentando romperlo lo antes posible dicho sea de paso os diré que este es un modelo que ha llegado recientemente y del que todavía no he hecho el análisis pero que me da unas buenas vibraciones tremendas comienzo totalmente enajenado haciendo todo lo contrario de lo que nos aconsejan esta se trata de una pieza de remonte manual puro no es automática en su interior monta un flamante movimiento unificado chino un tongui que como podéis comprobar no tiene automático no tiene la masa orcinante pasamos al siguiente reloj se trata de un berni que monta un calibre segul st 17 automático se trata de un reloj de cinco atmósferas y por lo tanto con la corona no roscada más adelante os daréis cuenta por qué os doy este dato en este caso se le puede dar cuerda hasta decir basta hasta la saciedad pues se tratan de un reloj automático y no tiene tope yo de todas formas cuando me preguntan cuántas vueltas hay que darle para cargar un reloj automático totalmente descargado yo suelo aconsejar unas 40 con 40 queda totalmente cargado ya veis que sigo totalmente desbocado y enajenado y seguimos con este pagani design que es un homenaje al portugués de wc también monta un calibre automático el 12 22 un calibre muy bonito que es una copia de los seiko nh y que pagani ha sabido adaptar dándole una bonita decoración y añadiendo la complejidad de la reserva de marcha como veis he tenido que desenroscar la corona y la tija prácticamente queda al descubierto este es el caso en el que no se debe dar cuerda al reloj cuando está instalado en nuestras muñecas en la acción de dar cuerda nuestros dedos pasan por debajo de la corona y fuerzan la tija hacia arriba os lo vuelvo a explicar con otro ejemplo en este caso es un seiko mod que ya hicimos en el canal quedó espectacular y también es de corona roscada lo primero es desenroscar y en ese preciso momento ya podéis ver cómo la tija queda al descubierto queda desprotegida y ya no podemos hacer la acción de dar cuerda de hacer el remonte manual en este caso particular en el caso de los relojes con corona roscada si queremos darles cuerda de forma manual sin utilizar su funcionalidad automática si queremos de retirarnos el reloj de la muñeca y hacer el remonte manual de esta forma en este caso como el reloj estaba muy descargado sí que le voy a dar las 40 vueltas para asegurarme de que al ponérmelo en la muñeca tiene el máximo de carga posible recordemos que los relojes son más exactos cuando están con la máxima cuerda ya que el muelle real está entregando su máximo par y en ese momento el calibre funciona en su punto óptimo de rendimiento veamos más cerca lo que ocurre en estos relojes que tienen corona roscada cuando desenroscamos la corona ésta queda totalmente liberada de la rosca veis el tubo de rosca tiene rosca hasta el final para que pueda girar libremente la corona ésta se tiene que desenroscar por completo y liberarse por completo del tubo en ese momento la tija queda totalmente al descubierto cualquier presión lateral que hagamos sobre la corona se va a trasladar automáticamente a la tija aquí tenéis otro ejemplo veis claramente como el tubo tiene rosca hasta el final para poder liberar la corona se tiene que desenroscar por completo veis como la presión lateral que ejerzo sobre la corona pasa directamente a la tija esto al contrario no ocurre en los relojes que no tienen corona roscada por ejemplo el verni que hemos visto antes si nosotros ejercemos presión sobre la corona ésta no deforma en absoluto la tija ni se mueve la corona en absoluto todo queda en su lugar lo mismo ocurre en el mercur un reloj de remonte manual puro si nosotros hacemos presión sobre la corona ésta ni se inmuta no se mueve un ápice de la posición ahora os voy a mostrar por qué ocurre esto porque en los relojes que no tienen corona roscada las coronas quedan totalmente fijas y no se mueven con movimientos laterales sólo permiten movimientos de rotación están como guiadas como si el movimiento de su eje estuviera guiado por algo y en realidad sí que están guiadas están guiadas por este tubo de acero inoxidable no solamente protege al reloj de la entrada de humedad por la corona sino que también guía el movimiento de rotación de la corona os puedo asegurar que absolutamente todos los relojes tienen este tubo es más es tan importante que yo tengo recambios de todos los diámetros y longitudes posibles porque es un elemento primordial en las cajas de los relojes y cuando trabajas con relojes vintage te pueden llegar sin este tubo bueno normalmente cuando te llegan sin este tubo te llegan sin la tija y sin la corona porque como ya hemos visto esto es un elemento para salvaguardar la integridad tanto de la tija como de la corona por último os muestro cómo sería todo este funcionamiento en una caja que está vacía podéis ver cómo la corona encaja perfectamente en este tubo de acero inoxidable y el movimiento de la tija queda totalmente guiado solamente se permite el movimiento de rotación cualquier movimiento lateral que pueda deformar la tija queda totalmente restringido y la integridad de la tija queda protegida en todo momento tanto para el remonte manual como para la puesta en hora del reloj por lo que ya podemos confirmar que si los relojes están preparados están diseñados para que se les pueda dar cuerda se les pueda ajustar la hora cuando están colocados en nuestra muñeca sólo los relojes con corona roscada son los que debemos retirar de la muñeca cuando queremos manipular su corona así que si tu reloj no es de este último tipo puedes disfrutar dándole cuerda a tu reloj como estoy haciendo yo para los amantes de la relojería suele ser un momento mágico un momento muy agradable de simbiosis entre el usuario entre el propietario del reloj y su pieza razón por la que me hace apreciar más los relojes de remonte manual puro que los automáticos llegados a este punto me despido un like y una suscripción si no estás suscrito es la única forma que tengo de saber si te ha gustado el vídeo nos vemos en la próxima Johnny la gente está muy loca what the fuck